De arriba del cerro seren las casitas La calle delicia, que felicidad florece en la playa De lindas chinguanas vendiendo sirenas de ñocha y cristal Viejo molino de piedra, tu alegre rodes no dejó de girar Del alto de la paloma, que lindo es hachao de Villarreal Por este pueblo divino, con música y vino, yo voy a brindar Saludamos a quienes nos ven a través del Red Canal 25 En sus hogares a esta hora de la tarde, mientras la familia ya se reúne Para compartir su programa Realidades Locales, su tiempo, su historia Estamos aquí con dos invitados especiales, porque estamos en un mes Primero el mes de la solidaridad, luego el mes donde Chiloé se mueve En torno a una actividad religiosa importantísima El Nazareno de Caguay Y ese Nazareno de Caguay no es solo el sector que acabo de nombrar Sino que atraviesa todos los lugares y todos los rincones de Chiloé Incluso más al sur, Punta Arena y todo lo que hoy día es la Patagonia Donde hay también distintas actividades por este tiempo Antes del 30 de agosto de cada año Estamos hoy día con la señora Ana Méndez Que es directora del Cabildo Jesús Nazareno de Achao Y don Pedro Arteaga que es el coordinador de este Cabildo Que acompaña al Nazareno por los distintos lugares y el trabajo que se realiza Por tanto estamos con una institución muy importante El Cabildo de Jesús Nazareno Ellos son los representantes con los cuales vamos a conversar hoy día Eso no significa que sean los únicos Sino que hay muchos seguidores Hay músicos Hay toda una estructura que tiene que ver precisamente con esta festividad religiosa Y con esta devoción popular Arraigada desde muchos años acá en Chiloé Y particularmente en la comuna de Quinchado Y hoy día vamos a hablar un poco de lo que sucede en Caguay Pero también y fundamentalmente vamos a hablar de lo que sucede en Achao Con el Cristo, este Cristo Nazareno Que recorrió las calles de Achao Que recorrió también algunos lugares de nuestras comunidades Del campo y también de Achao Y algunos sectores y algunas instituciones también donde estuvo Pero vamos a partir por una cuestión fundamental Saludarlos primeramente Y decirles bienvenido a nuestro programa Realidades Locales Su tiempo, su historia a través de Red Canal 25 Para que ustedes que nos escuchen en sus hogares Sepan que estamos aquí hoy día Informándoles, entregándoles Todo lo que significa también la cultura Y la religiosidad Podríamos decir incluso la religiosidad popular Don Pedro Arteaga Usted es el coordinador del Cabildo Del Nazareno de Caguay Aquí en Achao Que pertenece obviamente a la parroquia de Achao Y sus alrededores Porque tampoco podemos hablar de Achao solamente Nos gustaría conocer Luego vamos a preguntarle a la señora Ana también Cómo se gestó su organización Que por dicho sea de paso Tiene un gran valor Una importante actividad religiosa Acá en Achao Y que cada vez parece que tiene más integrantes Y hay mayor fervor religioso Aunque la gente a veces no cree mucho Don Pedro Bienvenido a nuestro programa Y ojalá que nos empiece contando Qué es lo que hacen Cuándo se inició esto acá en Achao Gracias Ramón La verdad que Orgulloso y Agradecido por haberme invitado Como representante del Cabildo Nazareno Tú bien dices El santuario está en Caguay No obstante nosotros también aquí en Achao Tenemos nuestro propio Nazareno Que en el fondo es el mismo Es la misma imagen Es el mismo Cristo Es el mismo Señor Pero cada uno en su lugar Lo hace de distinta manera Siempre con la fe obviamente Con el compromiso Cierto Que esto se haga De la mejor manera posible Y obviamente Que perduren al tiempo Todo lo que es nuestra costumbre Nuestras tradiciones Nuestras creencias Esto partió hace bastantes años Cuando estaba acá El padre José Andrade Justamente una tarde Yo trabajaba en aquel entonces En Yingua Y claro un día me llamó Y por la plaza me llamó Y ahí empezamos a conversar Si podíamos conformar Cierto el Cabildo de Jesús Nazareno Y por qué me dijo Me invocó a mí Era porque en Yingua Se celebraban mucho los Cabildos Y ahí fue que se inició La idea de él Para que aquí en Achao Hubiese un Cabildo Cierto con el nombre El Cabildo de Jesús Nazareno Y fue así como empezaron Los primeros pasos Las primeras reuniones Y bueno y cada uno Después en la reunión Más ampliada Tenía que llegar Alguien que Como buscaba Como suplicaba Ya Entonces obviamente Yo llevé gente Que también Habían vivido Esta historia Cierto En estos momentos Como Antonio Buchapán Y Gerardo Molina Que también Trabajaron en la isla Y vivían Y sabían muy de cerca Qué lo que era el Cabildo Qué lo que se hacía Cierto Y todas estas cosas Que se vivían En cada una de las islas Quizás hay un poquito De diferencia En un Cabildo Por ejemplo Una isla con la otra Pero son bien pocos En el fondo Lo que se mantiene Y se conserva Cierto Son las tradiciones Como te decía anteriormente Y la costumbre En cada pueblo En cada isla En cada ciudad Y eso Fue como empezó Poco a poco Fue llegar gente Y entre las que También se acercó Muy pronto Y muy temprano A este grupo Fue justamente La señora Ana Y por eso Yo lo invité Porque ella también Es muy conocedora Y ha estado siempre Dispuesta A cualquier compromiso Dentro del Cabildo Y así como Surgió esta idea Bueno Llevamos Muchos años ya El problema Fue de que Por esta pandemia Cierto Que aún todavía Permanece Y por eso Todavía Aparece la mascarilla Por aquí Bueno Aquí El espacio Es muy amplio Entonces Me atreví a sacarlo Porque yo soy Muy reservado En ese sentido Pero Poner a pena Al señor Que no Que no pase nada Y así Creo que lo esperamos Todos Pero Estamos en eso Trabajando Ya Fue así Digamos Los primeros pasos De ahí Poco a poco Se fue integrando Más gente Hasta el día de hoy Donde tenemos En el papel Aquí también Tengo que ser Muy responsable Y muy respetuoso Decirme que en el papel Somos como 28 29 personas Pero los que estamos llegando En formas Muy regulares Somos algo de 14 Y 6 personas Entonces Pero sabe que estamos Trabajando bien Con esa cantidad de gente Yo estoy muy agradecido Sobre todo De la De la parte femenina Porque La mayoría de gente De este cabello Son mujeres Hombres somos como 7 o 8 Y activos Prácticamente 3 o 4 Entonces La parte fuerte De este grupo Son las mujeres Que Por suerte Me llevo muy bien Con ellas Las relaciones humanas Muy muy buenas Son Muy trabajadoras Muy dedicadas A lo que están Comprometidas Y eso A uno lo alienta Para seguir trabajando En esto Súper bien Con esa explicación Y vamos a conversar Con doña Ana Méndez Porque Don Pedro Nos señala Que el cabildo De Jesús Nazareno Se inició En tiempos Del padre José Andrade Pero nos gustaría saber Para que también Nuestros televidentes Conozcan un poco De esta imagen Que es la imagen Que está aquí En Echao Que es una réplica Se entiende Del santuario De Cahuas Así como hay Otras réplicas más Cómo llegó Esa imagen Allí Cómo se mantiene Qué se hace Se celebra La novena Cómo hacen Ustedes La parte De lo que es Un poco Estar más cerca De la imagen De Jesús Nazareno Señora Ana Bienvenido A nuestro programa Bueno La imagen Que tenemos Nosotros en este momento Ya es una réplica Que la La mandamos A hacer nosotros Prácticamente Porque cuando nosotros Empezamos el cabildo Nosotros nos dieron A como dato El nazareno Que había en la iglesia Con él empezamos Con él empezamos A salir Y todo El nazareno grande Que tenemos en la iglesia Y después Como ya Cuando se retaburó Y se Se vio la posibilidad De hacer De tener uno Más pequeño Y es lo que tenemos El nazareno Que tenemos ahora El peregrino Y el tema Hacen novena Ustedes también Nosotros después Después de la preeminación Que tuvimos Que recorrió Todas las capillas Prácticamente Que anduvo Una semana Por cada capilla Llegó el día 21 a la iglesia Y de ahí empezamos Estamos con la novena Que termina El 29 de agosto Y después De la novena Que hay La celebración De la misa El día 30 Que terminamos Con todos Nuestros ¿A qué hora va a ser eso? Porque igual es bueno Que la gente Se vaya informando Porque siempre hay gente Que participa Y lo vayan Programando Sí, nosotros Acá en Machado Tenemos Es bien abundante La participación Porque siempre Viene gente De alrededores De Alcahu Y Castro Ancú Ancú tenemos Siempre Todos los años Que hemos celebrado Hemos tenido Harta concurrencia Y La misa Es El 30 Unido a las 7 de la tarde Y enseguida Vendría la procesión Después Estaríamos Concluyendo Todas las actividades Del mes de agosto En honor A Jesús Nazareno Don Pedro Yo sé que No solo sé Todos sabemos Todos vimos Todos participamos Unos más Otros menos En la peregrinación De la imagen De Jesús Nazareno En el campo En las capillas De la parroquia Putique Coñaba Chuye También Entendido Acá En la población En el cuerpo Bombero En la capilla San Francisco Hay todo Un recorrido Que ustedes Le llaman Jesús Peregrino Jesús Nazareno Peregrino Y capaz Que sea Un buen nombre Allí En esas actividades No solo participan Ustedes Participan Las comunidades Participan También Los músicos Participan A través De los cantos Una banda De pasacalle Eso ¿Cómo Se trabaja? Porque Esta es una organización Y que Como toda organización Se va Construyendo Se va haciendo Con el esfuerzo De ustedes Que están a la cabeza De esta importante Actividad Nos gustaría Para que La gente Que nos está viendo En sus casas Allí en sus hogares A esta hora De la tarde Noche Ya que se inicia Pueda Saber Más Sobre Esta institución Sobre Este Este peregrinaje Por las distintas capillas Poblaciones Instituciones Si La verdad Que Nosotros Tuvimos Claro En receso Dos años Como te decía 2020 2021 Por lo que Estamos viviendo Todavía Ya Y esto Nació No quiero decir Ni idea propia Pero por ahí va Y Converse con alguna Persona Y me acerqué A conversar Con el padre También Que lo que Quería yo Este año Si podemos Empezar a peregrinar Pero hacerlo De una manera Distinta Porque antes Nosotros Recorriamos Los hogares Ya Una vez Llegamos Hasta 93 Hogares Me parece Mucho Y este año Claro Yo dije Padre Podemos hacerlo Para retomar Todo esto Pero hagámoslo De la siguiente manera Vamos por capillas Y Claro Conversándonos Con el padre Después la reunión Del consejo Parroquial Y todo esto Consensuamos De tal manera Que lo hagamos Y yo ya Claro Una vez que Prendió el juego Cierto Ya cité Rápidamente Al cabello Tuvimos reunión Y Y empezamos A trabajar Rápidamente Para que Se hiciera La prevención De esa manera Y claro Como bien dice Nosotros empezamos En Chequiano Luego Vinimos a Coñao Putique Chuy Y aquí a lo mejor Quiero hacer un alcance Porque a veces Dice Chuy ¿Por qué Cuando no pertenece? Si bien es cierto Territorialmente No pertenece A la Comunicinchao Pero en cuanto Parroquia Sí Chuy Pertenece A la parroquia De Chao Entonces ahí hay Algo Mucha gente ha preguntado De que por qué Chuy Y por qué en otras partes Porque también quería Que me llaman Palqui Pero Palqui Sí ya Pertenece a la parroquia De Curaco de Beli ¿Ya? Pero yo creo Que el otro año Dios mediante Puede hacerse Bueno Estuvimos Chuy Y luego volvimos A la población Jesús Najareno Que lleva su nombre Y de ahí Nos fuimos A la primera compañía Cuerpo Bombero Aquí también Quiero hacer un alcance Que la La primera compañía Cuerpo Bombero De su patrono Es Jesús Najareno Así que No es la primera vez En todo caso Que está ahí Sino que ha estado Mucho tiempo Y este año Fue una vez más Y después Nos fuimos A la tapía De San Francisco También Yo diría Por primera vez En forma tan prolongada Porque claro Si bien Cierto visitar Pero un día Un día y medio O dos A más Y este año Fue harto Como decía Ana Una semana Pues en cada lugar Yo creo que la gente Quiero más que satisfecha Y muy conforme Y agradecida Por este trabajo Que estamos haciendo Nosotros hemos recibido Muchos saludos Muchos agradecimientos La gente No ha llamado No ha felicitado En fin Bueno y luego también Como bien manifestaba Hay que trabajar todo esto Con coordinación también Con los pasacalles Que otro grupo Que va a parte De nosotros Como institución Llamémoslo así Pero va muy de la mano Con nosotros En cuanto El perivinar Ya Y ahí quiero agradecer A Guido Álvarez Y a todos los músicos Que realmente Han estado Siempre presentes Y cada vez que el cabildo Lo ha solicitado Han estado presentes Yo creo que Yo mediante El martes También van a estar Y esto se ve Reflejado Porque la gente Jamás no ha dicho No No Y también Nosotros estamos agradecidos Porque hemos Tenido una buena recepción Y este 21 de agosto Sucedió algo Que realmente No se había visto Jamás Quien ha echado El fuego de bandera Y también fue otra cosa Que se me nació De repente Y dije Bueno ¿Por qué No lo hacemos? Y empezamos A buscar Comercé con Antonio Mucha panes Y si podía conseguir La vestimenta En Caguay Y en Caguay Justamente mandaron Los gorritos Mandaron Las banderas Mandaron Las capas Así que ahí empezó El trabajo Del juego de bandera Y fue la primera vez Que lo hicimos Quizás No salió tan a la perversión Porque era la primera vez Pero hay mucha gente Que sí le gustó Y no sé Todavía Si ahora para el 30 Vamos a salir nuevamente Pero Estamos viendo Estamos viendo la posibilidad De que a ver si Podemos repetirlo Pero es algo Que realmente Mucha gente Le llama la atención Y Hay un Chuy Que también Llegó mucha gente De Curaco Yo creo que La gente de Curaco La gente de Chuy Mimo Quedó muy agradecido Muy satisfecho Y la verdad Que uno encuentra Tremendo Tremenda devoción Porque mucha gente Con lágrimas En los ojos Recibiendo al Señor Y eso hace Que nosotros Sigamos en esto Y algo que nos guste Y algo que Él quiere Porque yo le decía A la gente Nosotros proponemos Pero ¿Quién dispone Toda esta cosa a Él? Pues si Él quiere Que hagamos esto Va a ser así Pero si Él no lo quiere Nosotros podemos Tener muchas ideas Pero no se han ido a la cabo Porque ya Un No sé Una enfermedad Cierto Cualquier cosa Ya te quita De no cumplir Con lo que tienes En mente Y eso Y así fue Como hemos llegado Ya hasta el final Y en eso estamos Vamos a terminar El 29 con la novena Y el 30 ya Con la misa a las 7 Como decía la señora Ana Y luego la Procesión por las calles Tenemos que eliminar Hoy día De hecho tenemos reunión Como cabezo a las 8 Así que ahí vamos Finitar todos los detalles Que aún faltan Aunque usted dice Que el fuego de banderas Inició Ahora nada más Y que no salió muy bien Yo diría Que no hay que mirar Aquello A la perfección Porque lo que importa Como usted mismo señala Don Pedro Es la devoción Es la devoción De la gente Así es Es el fervor religioso Que se va transmitiendo A través de distintas manifestaciones Una a través del canto Otra a través de la música Otra a través del ritmo Al acompañamiento Del llevar la imagen Las banderas Porque aquí hay todo Hay todo un ritual Y por eso quiero preguntar Conversar con la señora Ana Primero ¿Cómo fue la recepción En las comunidades Que entendemos Que fue bastante buena Pero cómo participaba La gente Y cuáles eran Los cánticos Más tradicionales Que se escuchaban Porque a veces También hay cánticos Que son antiguos Pero que por antiguo No dejan de tener vigencia Se siguen cantando hoy día Y usted Que le hace tan bien al canto Realmente sí Lo que la gente Más participaba Era con los cánticos Antiguos Sobre todo En Chuyic Para nosotros O sea Para mí En especial Fue porque Ahí se cantaron Verdaderamente Y se hizo parte De la novena La novena Antigua De Jesús Nazareno ¿Y quiénes Cantaban allá? Porque Obviamente Uno entiende Los fiscales Los patrones La gente que trabaja En la catequesis Porque Cada capilla Cada comunidad Tiene su organización Religiosa también ¿Y cómo fue la participación De ellos? Bueno Ya ellos Bueno Todas las tardes Hacían distintos Rezos Los días que yo participé Justo me tocó Que participaban Dos rezadoras Que son las más Antiguas Yo creo Que acá Prácticamente La comuna Que es la señora Mirta Muñoz Y la señora Torre Sí Torre Y la señora ¿Cómo se llama ella? Señora Nerfa ¿De dónde ella? Son de Chuyi Son de Chuyi Son unas rezadoras Pero ya yo creo Que son de las más antiguas Que van quedando Y la cantidad de gente Que llegaba Cuando llegaba La imagen O cuando la despedía Porque ahí Hay dos momentos Muy intensos Con mucha devoción ¿Qué tal era? Muy soled Cuéntenos un poquito Muy soled Muchísima gente O sea Las comunidades Donde Donde El peregrino pasó Seguían Siguiendo Hasta los últimos Porque si llegamos A Coñado Venían los de Chequian Putique Llegamos a Chuyique Estaban los mismos Coñado Acompañando Putique Gente de acá También del pueblo Mucha gente Acompañó Así que era Una rezación Muy grande Muy bonito Bueno Ha sido un mes Lleno de trabajo Para ustedes ¿Ustedes iniciaron Cuando Este peregrinaje? Obviamente La organización Mucho antes Como ha sido Don Pedro Pero ¿En qué fecha Iniciaron Este peregrinaje? Que Si bien Cristo La imagen De Cristo Volvió A la A la parroquia A la iglesia Todavía No termina El proceso Nosotros empezamos En el 11 de julio Fueron Siete semanas Que anduvimos Que anduvimos Fuera Si ¿Me acuerdo? Si No Antes Si Más o menos El 4 El 4 de julio Empezamos Y llegamos A la iglesia El 21 de agosto Aquí Quiero Quiero hacer Un alcance Ramón En el sentido De que Nosotros Todos los años Cuando se hacía La prevención Éramos nosotros Quien llevaba La oración Quien llevaba Los cantos Todas las cosas En esta vez ¿Qué lo hicimos? Nosotros fuimos Prácticamente Como oyentes O como participantes Y aquí algo muy especial Porque era la comunidad Quien Decidía Cierto Todo lo que es cierto La oración En cada casa Lo llevábamos nosotros Este año fue distinto Que nosotros nos adaptamos A la comunidad Y la comunidad Era que organizaba Su semana Los protagonistas Eran los miembros De cada comunidad Exactamente Ustedes acompañaban Acompañábamos Y a veces Cuando pedían Por ejemplo Que la oración Lo haga al cabildo Había gente disponible Como para que el cabildo Tome la tarde Y el cabildo Haga la oración Y de hecho El cabildo Por ejemplo Hacía la oración Para entregar A la nanzareno Y para retirarlo El resto de la semana Era todo a cargo De la comunidad Y ellos se juntaban Para rezar Me imagino yo Señora Ana Las tardes En el momento Tenían horario Todos tenían horario Habían comunidades Que empezaban A las 6 Otras a las 7 Y acompañaban A Jesús Nazareno Todo este periodo Muy lindo todo Bueno Nosotros también Nos acompañamos Caen todas las tardes Claro Ahora Este mes de agosto Es un mes lleno De actividad Religiosa Acá En nuestra zona Por un lado Bueno a nivel nacional También Porque está El mes de la solidaridad Recordando Al padre Alberto Hurtado Pero fundamentalmente Acá en Chiloé Y particularmente En la comuna Otros lugares Donde se hacen Una festividad Bastante grande En el sector De Curajo Allí también Hay una fiesta Muy importante Cuya novena Ya se está rezando Lo mismo que en Caguas Y también Se suma A todo lo que Se está generando Estos últimos tiempos A partir del trabajo Que ustedes han realizado En Achado Y en otros lugares También Y el día 23 de agosto Se realizó Junto a todos los pueblos Esta tradicional competencia Que conocía como la prueba Y allí obviamente Participaron los cinco pueblos Que tienen Relación O más bien Encargados De preservar De acompañar De estar con la imagen De Jesús Nazareno Tal como ellos Lo establecieron en su momento Vamos a empezar Por lo más lejos Tac Chaoliné Apiao Alao Y Caguas Son cinco Creo que no me equivoqué Entonces Ahí está la prueba Alguien me preguntaba Hace unos días Y vamos a conversar Con ustedes también Porque a pesar de que Uno no está ahí Uno tiene conocimientos también Hemos ido casi Todo el tiempo Y tenemos algo Que contar La prueba Es una competencia Que Determinó en su momento Donde se quedaba El Cristo El que Fray Hilario Martínez Trajo A esta isla Para calmar Un poco Los años Vamos a decirlo suavemente De estas Posibles disputas Que existían Desde siempre De estas comunidades Entonces Para Para resolver eso Creo que La manera pacífica Donde se queda Jesús de Nazareno En cual de estos pueblos Se determinó Seguramente En la misma comunidad Hacer una competencia A ser una competencia Remus Y esta competencia Que se llamó Después Prueba Se hace Todos los 23 de agosto Hace poquito Nomás Se finalizó Y ya Ganó al lado Esta vez Otra vez Se le ha tocado Chaoliné Caguas Todos En algún momento Y esto lleva Muchos años Ahora El concepto De prueba Viene de prueba Que es una competencia Seguramente En el lenguaje Popular Que se fue gestando Quedó como prueba No es que sea Una cosa distinta Porque en definitiva Es una competencia Pero es una competencia Que tiene que ver Fundamentalmente Con un Un fervor religioso Y eso Hay que tenerlo presente Siempre Si bien es cierto A veces Nosotros sacamos Un poco de contexto Hacemos Una especie De 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 fiesta O O Diciéndolo De otra manera Es una especie De Espectáculo Pero El sentido Último Es el fervor Religioso Que Se viene a plasmar En ese trabajo De estos remeros De su chalupa Para demostrar En nombre De Jesús Nazareno De Caguas Su hermandad Su hermandad Porque uno ve Que cuando llegan Al lugar Se felicitan Se abrazan Y no hay discordia Y cuando vuelven A su tierra La comunidad La comunidad Los espera Hayan ganado Hayan perdido Y eso significa Hermandad Y fervor religioso Más allá Del concepto De espectáculo Que a veces Lo podemos pasar Por la televisión Por lo que quieran Pero ese es el fervor El fervor religioso De Chile Me gustaría Que conversáramos Sobre aquello Para después Finalizar El achado De nuevo Ya Pensando En el 30 de agosto Desde Caguas Linlin Curaco Y achado Y algunas cosas Más que ustedes quieran Don Pedro Sí La verdad Que Hace mucho tiempo Como bien decía Todos hablaban De la prueba Y justamente Muchos decían Bueno ¿Qué es lo que es Esto? ¿De qué es lo que trata? Y la gente Que no conoce Claro Lo tenían Como una competencia Más Y de hecho Es una competencia Pero es una competencia Que está basada Dentro del marco Del fervor religioso O sea Todos están basados A través Y por Jesús Nazareno Y tú bien lo manifestaba La gente Después no le importa Gane quien gane ¿Por qué? Porque esto está todo Bajo Un mismo ser Digamos Está todo Basado en lo que es El Jesús Nazareno Más allá Que gane Caguas Más allá Que gane Alago Gane quien gane Siempre ellos lo hacen Mirando La imagen De Jesús Nazareno Por eso que Como bien decía Que la gente Después cuando vuelve Hayan ganado Hayan perdido Lo reciben igual Y cuando llegan A Caguas También hay un recibimiento Muy grande A las comunidades Que participan O sea Los cuatro pueblos Que llegan Son muy bien recibidos Por los locales Digamos Y esto demuestra también Cuando es La prueba No le importa A ellos Gane quien gane Obviamente Que emocionalmente Le gusta Que gane Su isla Que gane su pueblo Pero como lo están haciendo Mirando A la imagen De Jesús Nazareno Yo creo Que lo que rescatan Es eso El fervor Cierto El cariño El amor Que le tiene la imagen Y se van contentos Porque cumplieron Una vez más Con lo que ellos tienen Ya programado De mucho tiempo Porque esto No lo programan De la noche a la mañana Sino que lo están trabajando Por mucho tiempo Para estar participando En el 23 de agosto Y luego también Estar Todo lo que Es la ceremonia De la misa De la novena De la fiesta Y pues claro Se van felices Y contentos Más allá Que hayan perdido Hayan ganado Así que yo creo Que eso Se basa en lo que es El Jesús Nazareno Y a ellos Y a ellos Le entregan Todo lo que tienen Que entregar Eso es muy importante Porque mire Más allá De lo que significa La competencia en sí Muchos remeros Estoy hablando De las cinco islas Muchos No puedo decir de todo Lo hacen como una promesa Así como se hacen Muchas promesas Cuando uno va Al santuario De Caguay Hay gente que hace Muchas promesas Por familiar Por temas de salud Por lo que La intencionalidad Que cada uno Tiene Lo importante Es que Tal como Dice don Pedro Acá Del cabildo De Jesús Nazareno Es que El único trofeo Que se lleva A cada uno Es La fe El fervor Y el Que Jesús Nazareno Le haya permitido Realizar Lo que ellos Habían comprometido Porque este Es un compromiso De antemano Y lo único Que esperamos Acá Es que No se empiece A entregar trofeos Porque allí Perderíamos El sentido De la religiosidad Aquí no se trata De ganar De ganar esto Todo otro Material Porque aquí Lo más grande El trofeo más grande Que puede tener una persona Es Su fe Y eso Tiene que permanecer En el tiempo ¿Cómo lo siente Doña Ana Cuando usted Escucha Hoy día lo vemos Por las redes sociales Cuando la gente Cuando van los remeros Unos acompañando Otros gritando ¿Qué siente usted Como parte Del cabildo De Jesús Nazareno Porque hay un sentimiento Especial Especialmente En ustedes Que forman parte De esta agrupación Bueno La sensación Como les digo Es muy grande Y lo otro Que también No sé si ustedes Han dado cuenta Ellos Todos los pueblos Ellos van con su imagen Ellos no van acompañados Así únicamente Ellos también van acompañados Con una imagen Con su patrona Que tienen en cada capilla Ellos las llevan ¿Su imagen? Su imagen Sí ¿Sus banderas? Tak lleva su imagen Al lado lleva su imagen Shaolinet lleva su imagen Y los estandartes también van Los estandartes también van Hay que recordar Que cada comunidad Cada comunidad Llega su O sea que para ellos Ya lo que hicieron Empiezan con la prueba Para ellos Significa dejar su casa Mucho Porque es una semana Que van a estar A la isla de Caguay Ellos van con su comida Con todo Con todas las alimentaciones Están unas Permanecen Desde el día 23 Ya muchos de ellos Muchos se quedan Se quedan allá Y están acompañándonos En la novena Claro porque Lo que se propusieron Cuando se inició Esto en sus primeros años Al 400 años Es precisamente Que no solo Se iba a quedar El Cristo En la imagen De Jesús Nazareno En aquellos Que ganaran la competencia Sino que los otros pueblos Iban a ayudar A organizar Y acompañar Esta imagen Para siempre Hasta que las vidas De cada uno De cada uno O de cada uno De ellos Se termina Esta Porque en una parte De la otra También Por lo menos El día antes Cuando hay Realmente La procesión De bandera Ahí participan Todos los cinco pueblos También No participa únicamente Caguay Ahí participan Los cinco pueblos Bueno Y allí En estas festividades Siempre están Los pasacalles Siempre Y en todas partes Y eso es un tema Que en algún momento Vamos a conversar Separadamente Respecto De los pasacalles De no solo De Chau Sino de Xelubé En particular En Lin Lin También La comunidad Se organiza Nueve de noche Se reza La novena Se acompaña Con pasacalles Y se hace La ceremonia La festividad religiosa La procesión Y todo este proceso Que conlleva Y aquí En la Chau También va a haber Una misa Ya lo dijeron Una celebración Eucarística El día 30 Y Me gustaría que Ustedes Hicieran Ustedes Hicieran una invitación A la comunidad Porque ustedes Son parte importante De esta organización De la festividad Religiosa Con que culmina La novena Con que culminan La ceremonia Con que culminan Las actividades De Jesús Nazareno En Chau Particularmente Ustedes Acá en Chau Y cada una De sus comunidades Donde les toca vivir Bueno Primero que nada Yo creo que Agradecer a la gente Toda la comunidad De donde Jesús Nazareno Pasó Agradecer Cierto Por toda la preocupación Y todo lo que Trabajaron Y recibieron La imagen Y bueno Luego Lo único que nos queda Es invitar a la gente Que nos siga acompañando Yo creo que Yo mediante El martes Va a haber un día Muy bonito Siempre hemos tenido Mucha concurrencia Nosotros en la En la En la experiencia Del día Del día 30 La gente Llega de todos lados Y yo creo que La gente Donde el Nazareno Pasó Va a venir Prácticamente toda Porque están Tan agradecidos La verdad que Están muy agradecidos Yo muchas veces Me emocioné En la menos parte Como que Se me cortaban Me cortaban las palabras Porque Vía mucho fervor Mucho entusiasmo Mucho cariño Mucha dedicación Con el Cristo Y eso La verdad que A uno le llena De orgullo A seguir en esto Y algo que uno A mí realmente Lo digo De todo corazón Me gusta Me gusta Andar con esto Con este Perivinar ¿Cierto? Compartir con la gente Y yo en Chuy Le decía a la gente Amigos que tenían Por muchos años Que no lo había visto Y justamente Me encontré en Chuy Le dije También no quiero nombrar Uno por uno Porque se me puede escapar Alguien Y voy a quedar mal Pero le agradecía A todo el mundo Y no solamente Yo creo que en todos lados Donde estuvo Nazareno Porque es un encuentro Que muchas veces No se da Y en estas circunstancias Sí que se da Con muchas amistades Que por tiempo Uno no lo había visto Yo Como coordinador Del cabildo Quiero agradecer Y invitarlo Para el 30 ¿Cierto? El martes A las 7 De la tarde De la Eucaristía Y luego La profesión Yo creo que el tiempo Nos va a acompañar Y Vamos a quedar Más que satisfechos Por un trabajo Que ya Lo hicimos Después de dos años Se empiezan a terminar Algunos procesos Señora Ana Ya el peregrinaje Ya está realizado La novena Está por terminar Quedan unos cuantos días Quedan un par de días Viene la celebración Eucarística La Procesión Me imagino Por las calles ¿Lo tienen ya determinado? ¿Por qué calle Señora? Hoy día Vamos a quedar Definitivamente En la reunión Vamos a Se va a Terminar Todo Vamos a concluir Pueblan hacia las calles Todo Sí Es importante Porque a veces La gente Dice ¿Por qué no pasaron Por mi calle? Entonces hay que decirle A la gente Mira no importa Que no pase por su calle Y usted Salga a acompañar Exactamente Salga a saludar A la imagen Con un pañuelo Donde sea A lo mejor no pueden ir a la iglesia Pero puede estar cerca De algún lugar Cercano Por allí Es una forma De expresar su fe Como sea Cada uno La forma La determina Bueno Al finalizar Nuestro programa Realidades locales Su tiempo Su historia Le voy a pedir Que Finalmente El saludo De la despedida Para aquellos Que nos ven a través del canal Porque este programa Lo ve Toda la gente No solo a través del canal Sino también a través De las redes sociales Pedirles que Como este día final Puedan Comunicarse Con aquellos Que nos están viendo Bueno Si la verdad Que Agradecido por el programa Yo creo que la gente Que nos está viendo Ya quedó más o menos Claro Cierto Que es lo que Que es lo que hace El cabildo Y Invitarlo Invitarlo A apoyarnos Si la gente Por un Un motivo O por Circunstancia Que no puede ir A la iglesia Cierto También Vamos a hacer un recorrido Por las calles Hoy día Justamente estamos En la última reunión Para coordinar Todos los últimos detalles Pero lo importante De que Tengan la fe Siempre En Cristo Siempre En el tenagero Peregrino Que para mí La verdad Que es todo Es todo Y estoy agradecido De él Porque Me ha cumplido Muchas cosas Y emocionado También a la vez Así que Un saludo A los que nos están viendo Una invitación Y Dios mediante Nos veamos El día 30 Señora Ana Usted Que es una participante Activa De esta actividad No solo Dentro de la institución También de la iglesia Por cierto Nos gustaría Que hiciera También esta invitación Y este saludo También invitar Para participar Bueno Hubieron capillas Donde participaron Y se notó mucho La participación De los jóvenes También nos gustaría Que aquí En nuestra comunidad Nuestro pueblo La juventud Se tratara De acercar más A la iglesia A los Agradecer también A la comunidad En la que estuvimos A los adultos mayores Que con tanta devoción Con tanto cariño Recibían Y se pedían De la imagen Era Como les decía Pedro Es un orgullo Tan grande Que uno Queda tan satisfecho Con lo que Lo que hace Porque para nosotros Igual es un sacrificio Pero no había frío No había lluvia Igual estábamos ahí Y pedirle a la gente Que todavía nos quedan Dos o tres tardes De novena Que nos acompañen Que nos acompañen Para terminar Nuestro caminar Como debe ser El día 30 Muchas gracias Agradecerle Primero porque Están en una institución Que requiere Mucho esfuerzo Mucho trabajo Y mucha Y mucha pasión Por esta actividad religiosa Creo que la gente Cuando hay personas Como ustedes Y el resto también Que los acompañan Y ve que este trabajo Se realiza De la mejor manera Es porque Hay algo Que los mueve En torno a esta imagen De Jesús Nazareno Y agradecerle también A aquellos que nos han visto Nos ven A esta hora A través de Red Canal 25 Y las plataformas De internet Invitarlos a que siga Acompañándonos En nuestro programa Realidades Locales Su tiempo Su historia Que estén Muy bien En sus hogares Que se reúnen En familia Y puedan participar En los últimos días De esta festividad De Jesús Nazareno A lo largo De sus comunidades Y a lo ancho Y a lo largo De la provincia De Chiloeste Muchas gracias Que estén muy bien Eso Muchísimas De arriba del cerro Se ven las casitas La calle delicia Que felicidad Florece la playa De lindas chinguanas Vendiendo sirenas De Niocha y Quiscar Viejo molino De piedra Tu alegre Valdés No dejó de girar Del alto De la paloma Que lindo Es hachao De Villarreal Por este pueblo Divino Con música Y vino Yo voy a brindar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!